Lectura de Tasche Abelard Tasche es más alta que Florinda, con el pelo rubio oscuro y gris, es tranquila por naturaleza y un poco reticente en su forma de hablar, diferente a la manera rápida y a veces fiera de Florinda. De hecho, mi impresión personal de Tasche es que es en parte una joven y amorosa abuela, y en parte, una persona traviesa. Tasche dijo que su tema sería, las nueve formas de mover el punto de encaje. Añadió que el objetivo de la brujería es volver a percibir energía directamente, ese es el esfuerzo de generaciones de brujos. Ellos ven la energía de los seres humanos como huevos o capullos luminosos, algunos son redondos o con forma de campana, otros son oblongos con la parte de abajo plana. Las porciones más bajas de lo últimos están clavadas en una oscura y viscosa materia, que no dejan a la energía moverse, la mayoría de los seres humanos tienen la parte de abajo plana. Es un placer para los brujos, ver, a un huevo luminoso totalmente redondo flotando libremente. Es un placer para sus propios cuerpos energéticos percibir tal visión. Todos los seres luminosos tienes un punto de intensa brillanteza a la altura del homóplato en la superficie del capullo luminoso, ese es el punto de encaje, a través del cual pasan millones de fibras posibilitando la percepción. Si el punto de encaje es desalojado, se perciben mundos diferentes porque el huevo luminoso contiene billones de puntos a los que puede desplazarse, ¿por qué entonces limitarnos a nosotros mismos sólo a este mundo? Nuestra capacidad para la intersubjetividad como seres humanos está, que todos mantenemos el punto de encaje en la misma posición. La parte brillante alrededor de la zona interior del huevo luminoso es lo que cuenta para la autorreflexión, el mismo brillo incandescente que debería cubrir el resto de la totalidad ha sido comido por los voladores. El punto de encaje del hombre no se ha movido mucho desde la Edad Media, como mucho, la anchura de un pelo. Sin embargo, la luminosidad del huevo ha declinado bastante más. El cuerpo energético es un conglomerado de energía que se agrupa en un núcleo. Los hechiceros intentan juntar otra vez el cuerpo energético con el cuerpo físico. Tasche dijo que ambos están esencialmente separados desde el nacimiento. Don Juan dijo a Tasche que con las prácticas de brujería, el cuerpo energético se acercaba más y más, hasta que uno finalmente lo sentía como un cansancio en la parte de atrás de la cabeza. A través de la disciplina y el entrenamiento, los brujos pueden hacer que su cuerpo energético aparezca como el cuerpo físico y viceversa. Tasche vio por primera vez el cuerpo energético después de desarrollar bastante sobriedad mediante el silencio interior, de esta forma permitió a la luminosidad de su huevo luminoso crecer otra vez por encima del nivel de sus rodillas. Entonces Emilito le mostró su cuerpo energético, escenificando algo así como, el pase del sacudón, una vibración que permite a los brujos agitar el cuerpo físico. Tal como Emilito lo hizo, su cuerpo energético apareció como una nube de energía que lo envolvía. Esto es algo que no se puede ver con los ojos, pero sí con el cuerpo energético. Los nueve caminos Estos son los nueve caminos en los que los discípulos de Don Juan fueron entrenados. Todos resultan armoniosos y no son nocivos si se procede lenta y atentamente. Los nueve caminos pueden ser usados por separado o en combinación con los otros. Los nueve caminos están listados básicamente en orden ascendente, en relación a la conciencia necesaria para practicarlos adecuadamente. Los últimos, en soñar y acechar, siendo del todo más intrincados, requieren haber incrementado nuestro nivel de conciencia, luminosidad, por lo mínimo por encima de los tobillos. 1. Tensegridad A cada uno de los discípulos del Nahual Juan Matus le fue dada una línea de pases. Clara Graul enseñó a Tache una serie de movimientos para ser realizados en el suelo, mientras que Emilito la adiestró en otros para hacerlos en los árboles. Al principio de su estadía en la casa de los brujos, Tache no tenía permiso para entrar en el gimnasio de Clara debido a que era radioactiva, no había recapitulado lo suficiente. Clara había aprendido artes marciales en China y era una maestra en la suerte de palos largos. Un día Tache intentaba echar un vistazo a hurtadillas en el gimnasio a través de un pequeño agujero en el muro que ella misma había hecho. Manfredo, quien finalmente se fue con la partida del viejo Nahual, porque su conciencia cubrió la totalidad de su cuerpo haciéndolo igual al resto de los miembros, empezó a rasguñarla repetidamente. Después que Tache fue descubierta, le preguntó a Manfredo por qué la había delatado, él manifestó, que sólo estaba tratando de alertar a Calra de que ya era hora de que le enseñara los pases. Clara ajustó los movimientos al tamaño de Tache. Este hecho demostró al grupo de Carlos Castañeda que se podían amoldar los pases para que otras personas los realicen. Clara le dijo a Tache que hiciera los pases con total atención y en silencio interior. De esta forma estarían imbuidos del intento de incrementar la conciencia y encender nuevas fibras que, en esencia, causarán un movimiento del punto de encaje. Tache dijo que los habían instruido para enfocar su intento en dos áreas de estrellas muertas cuando realizaran el pase de la compuesta de las estrellas, la constelación boreal y la estrella binaria rotante, que hace el ojo del toro en la constelación de Taurus. 2. Recapitulación Los Chacmols están ahora recapitulando, y más adelante nos describirán el proceso. La recapitulación es una técnica de los viejos brujos, diseñada para desenredarnos energéticamente de nuestros lazos con el pasado. Afloja nuestro fuerte vínculo con las viejas interpretaciones y nos permite percibir nuevos estímulos. También está concebida para dar descanso a viejos filamentos fijos y permitirnos, de esta manera, percibir nuevas bandas antes ignoradas. A través de la recapitulación sabemos que las nuevas percepciones son sólo momentáneas, entonces no nos permitimos engancharnos otra vez. Cuando, movemos la conciencia, hacia los viejos filamentos, mirando cada detalle, y luego volvemos otra vez al presente acompañándonos del proceso de respirar, aflojamos el punto de encaje. La recapitulación revela, además, nuestro inventario completo de acciones y reacciones y nuestros patrones básicos de comportamiento. Esto nos capacita, después de recapitular, para escoger nuevas acciones, como por ejemplo, los no-haceres. Las mujeres son seres inorgánicos al 50%, sólo tienes que aquietar su diálogo interno y se transforman en, seres tubulares. Tasche tiene a dos seres inorgánicos viviendo con ella, Gloves y Fives, son seres identificables individualmente. El punto de encaje personal y la configuración energética de Tasche se está encaminando hacia la posición de los seres inorgánicos, permitiéndole incrementar los vislumbres de sus huéspedes. 3. No-haceres No hacer significa, esencialmente, no usar ítems de nuestro viejo inventario de acciones y reacciones. La recapitulación nos ofrece este inventario permitiéndonos un momento de pausa. Cuando un brujo se comporta de manera totalmente extraña para sí mismo, se empiezan a encender nuevas fibras en su capullo luminoso. El cuerpo energético despierta y responde como resultado de esas nuevas iluminaciones. Empiecen con lentas interrupciones y traten de romper la continuidad de la idea de que el mundo es un camino seguro. Tasche recordó a un profesor de UCLA que ilustraba a sus estudiantes con el siguiente ejercicio para que comprendieran la visión que los filósofos y fenomenologistas tienen de la percepción, les puso dos prismas en unas gafas o en algo parecido que los estudiantes llevaban. Mirando a través de ellos, el mundo se vía al revés. Tasche recordó también la historia de un estudiante de antropología que una vez se encontraba en los matorrales y comenzó a ver espíritus. Se asustó tanto que, en un minuto se olvidó de la antropología. Con esas máscaras con los prismas invertidos, llevó a los estudiantes a la comprensión de cómo caminar unos pocos pasitos hacia sus coches. Los no-haceres son realmente interrupciones de nuestra continuidad, como por ejemplo hacer algo con la mano opuesta a la habitual. Estamos no haciendo, cuando utilizamos un ítem que no forma parte de nuestro inventario, también puede ocurrir bajo condiciones de gran tensión. Esos momentos nos fuerzan a cambiar nuestra idea de lo que creemos que podemos hacer. El Explorador Azul hizo realidad un sueño de Tasche y la llevó, con un amigo al Gran Cañón, donde pasaron la noche en una posada al pie del mismo. Tasche comentó que alguien había hecho la reserva solo para ellos. Por ese entonces Tasche se llamaba Ana María Córdoba, una estudiante de Ucla. Su acompañante no sabía nada de ella. Tasche estaba muy preocupada de cómo iba a hacer el camino de vuelta y salir del Gran Cañón, debido a que en aquella época su forma física era terrible. Así ellos no tendrían que enviar un helicóptero para sacarla de allí. No durmió en toda la noche y se la pasó tomando café, lo que le dañó su estómago. El Explorador Azul tampoco durmió, ya que todos compartían habitación. Tasche insistió por adelantado en que al regresar tomaran el mismo camino que al venir. Esto le permitiría enviar a su cuerpo energético al sendero por la noche, para establecer el intento o una fundación energética, que le posibilitara hacer el camino de vuelta. Al día siguiente mientras caminaban fue recogiendo cosas pequeñas, como piedritas, en las cuales, descargar su fatiga. También explicó que podemos dejar la fatiga en los cantos rodados si nos apoyamos en ellos. Además existe una forma de obtener energía que consiste en agarrarse las manos de una forma particular. Básicamente, para sobrellevar el viaje de regreso, de ahí se ejecutó su repertorio entero de no haceres, incluyendo saber que hierbas inhalar, su cuerpo energético lo sabe, y observando mediante la técnica de la mirada fija, en qué sitio sentarse. Generalmente, cuando el cuerpo físico está agotado, la configuración energética toma el mando. Además, Tasche utilizó el no hacer de, el poder de la mula, obteniendo así la energía de los cargamentos de mulas que descendían por la montaña. Tasche fue también la primera en despertarse, lo que le permitió agarrar la energía que llevaban las mulas cuando pasaban a su lado. Empleó además pequeños filamentos de las piedras a lo largo del camino para que tiraran de ella. El resultado de todos esos no haceres fue que Tasche se las arregló para llegar a la cima una hora antes que sus jóvenes compañeros, quienes estuvieron por delante de ella en una ocasión. 4. Pinches tiranos Los hechiceros afirman que lo que mantiene fijo el punto de encaje en su posición actual es nuestro énfasis y preocupación en nosotros mismos, autorreflexión. ¿Cómo liberarnos de la preocupación hacia el yo? Hay tres caminos. 1. Haciéndonos abstractos o mediante el desatino controlado. Nuestra tendencia perceptual hace que nos creamos más importantes de lo que en realidad somos, cuando deberíamos ver realmente que todo lo que nos rodea es sólo energía, los árboles, los voladores, los animales, etc. 2. A través de los pinches tiranos Están en todas partes y los podemos explotar para acechar nuestra importancia personal. Los pinches tiranos hacen que subamos a la superficie comportamientos a los que estamos enganchados. 3. Mediante el reconocimiento de que somos seres que vamos a morir. ¿Por qué entonces tener importancia personal, esta conciencia, así como el sitio en donde no hay compasión, es un cambio en el punto de encaje? 4. Tasche nos advirtió que es peligroso y probable que al vencer a un pinche tirano, aumente nuestra importancia personal. Por ejemplo, Carlos Castañeda vio a Clifford, un amigo de ellos, caminando con la cabeza rapada, sin camiseta y un collar de ajos alrededor del cuello. Clifford era un pedo, porque pensaba que podía mejorar las cosas y hacerlo todo más perfecto que los demás. Los no-haceres y el trato con los pinches tiranos deben llevarse a cabo de forma tranquila y simple, sin que nadie lo sepa, no como un comportamiento social o de grupo. 5. Técnicas de observación Mirar fijamente, Gazing, no es mirar, es algo que está entre percibir y mirar. Las técnicas de observación se utilizan para ayudarnos a romper la certeza de que este es un mundo de objetos. Mirar fijamente está diseñado para romper la tendencia perceptual de la subjetividad del mundo. Podemos mirar fijamente la arena, las piedrecitas, las hojas. Podemos observar los árboles siempre y cuando no estemos de mal humor. En ese caso es mejor mirar el horizonte o el mar. El océano es lo suficientemente vasto como para absorber esos sentimientos. El método utilizado por la vieja florinda consistía en dar rápidos vistazos, escogiendo cosas que quizá no pertenecían a ese sitio en particular, para sobrecargar su aparato visual. Se puede también hacer una observación de barrido, de tricentésimo-sexagésimo, o, alternativamente, mirar hacia arriba o hacia abajo. Podemos observar las hojas perfilándolas o contándolas. Esto puede ocasionar un cambio abrupto que haga que las hojas desaparezcan, al reemplazar el fondo por un primer plano. Esta es una técnica para romper la tendencia perceptual y para hacernos volver a la idea de percibir energía directamente. 6. Silencio interior Este es un asunto de acumular más y más silencio interior. Cuando Tashi llegó a los 5 minutos, para Florinda fueron 8, su punto de encaje atravesó los límites acostumbrados. 7. Para Karol Tiks el punto crítico es de 23 minutos de silencio interior. 8. En este punto ella puede parar el mundo. 9. Como doble energético, su masa es más grande y le lleva mucho tiempo moverla. 10. Algunos budistas utilizan una rama afilada o un bastón desde el suelo hasta la frente como una forma de enfocarse para alcanzar el silencio interior. 10. También podemos encender una cerilla, mojar la punta y observar en la otra punta, como la llama vuelve para atraer el silencio. 11. Cuando uno llega a su umbral crítico de silencio interior, puede alcanzarlo más a menudo y prolongarlo. 11. Disciplina y acciones impecables 12. La disciplina no significa orden o régimen, sino impecabilidad, consistente en otorgar a cada uno de nuestros actos total concentración e intento inflexible, sin esperar ninguna recompensa personal. 12. Los brujos sostienen que hay que actuar como si lo que hiciéramos fuese el último acto sobre la tierra. 13. Proceder impecablemente nos hace desagradables al gusto para los voladores. 14. Estos no son ni buenos ni malos, son solo parte de un universo predatorio, asumen la forma humana para nosotros porque a un nivel subliminal estamos conscientes de ellos. 15. En este punto, Tache mostró las ampliaciones de las fotos de los voladores, como aparece transcrito en mis notas anteriores. 15. Las fotos mostraban una figura de dos o tres pisos de altura a la izquierda de la pirámide principal, con las montañas al fondo. 16. Yo esbocé la figura. Parecía una persona con brazos o alas por encima de la cabeza, volando, con las piernas dobladas en las rodillas y estiradas hacia atrás. 16. Tache dijo que los voladores se encuentran donde hay grandes aglomeraciones de gente. 17. Nosotros, los adultos, no vemos este tipo de cosas, los niños si los ven en los primeros años, antes de ser socializados. 18. Algunas personas pueden alcanzar un alto estado de conciencia bastante rápido. 19. En cierta ocasión, Carlos Castañeda visitó a una mujer de 80 años que vivía en una casa de retiro, dicha mujer había recobrado la conciencia después de 20 años en estado de coma. 19. La señora, había escrito un libro sobre un grupo de indios y vivía con uno de ellos, brujo coescritor, quien al final de la visita, le dijo a Castañeda que le parecía injusto que él, que estaba avanzando muy rápidamente en sus prácticas de brujería con respecto a ellos, el grupo del Nahual, no pudiera estar un rato más charlando y hacerse amigos realmente. 19. Castañeda apuntó este comentario a la máxima arrogancia por parte del hombre. 20. Dos años más tarde, el Nahual se vio en una tormenta mientras conducía de México a San Diego por la autopista 8. Se le acercó entonces un camión remolque que le señaló que condujera bajo su protección. 20. Castañeda se puso ansioso porque no sabía hacia dónde iba el camión, y le señalaba al conductor que parase. Finalmente los dos vehículos terminaron en una carretera de piedras. El conductor del camión era el indio. Este le dijo a Castañeda que estaba endeudado con él por su instrucción y que ahora le pagaba la deuda, le hizo saber al Nahual que estaban en la segunda atención juntos. 20. Aparentemente, el hombre tenía el nivel de energía y conciencia necesario para llevar a Castañeda dentro de su ensoñar. Tan pronto como el camión se marchó, Castañeda se encontró otra vez en la autopista 8. 8. Ensoñar Ensoñar no significa tener sueños lúcidos. En el sentido que le dan los brujos, ensoñar quiere decir tener el grado de control necesario para fijar el punto de encaje en cualquier posición a la que se desplace durante el sueño. 9. El contenido de los sueños no cuenta, lo que sí cuenta es cuán bien y por cuánto tiempo podemos mantenerlo allí. 10. Tenemos que acechar nuestros sueños para fijar el punto de encaje en cualquier posición al que el sueño lo lleve, entonces, podemos volver al mismo sueño una y otra vez, solo por haber fijado el punto de encaje en ese sueño. 11. Empezamos despertándonos en un sueño y localizándonos en él, necesitamos la fijación en algo que queramos hacer en el sueño, eso nos despertará. Más tarde cuando somos totalmente conscientes de nuevo, podemos repetir los movimientos que hicimos en nuestro, ensoñar despierto, para atraer nuestro cuerpo energético a nuestro cuerpo físico. 9. Acecho Los brujos dicen que primero debemos acecharnos a nosotros mismos a través de la recapitulación. Llevar a cabo esta premisa requiere ser despiadados con nosotros mismos, en la valoración de quiénes somos y cómo es nuestra vida. Tache se dio cuenta, gracias a su recapitulación, que era extremadamente complaciente, como muchos de nosotros, y que hacía cualquier cosa por conseguir lo que quería. Don Juan la llamaba, yo quiero que. Además era incapaz de sentir afecto por nadie. Cuando Nélida probó una simple maniobra para abrir su punto de encaje, Tache se quedó tanto tiempo en la nueva posición, que alucinó. Cuando volvió a su estado original continuó vibrando, sin moverse a ningún sitio, como una máquina funcionando en el vacío. El grupo de Don Juan se preocupó tanto por este motivo, que decidieron colgarla en los árboles. Su punto de encaje se fijó entonces en la nueva posición de la vivienda del árbol. En los árboles, Tache experimentó sentimientos por primera vez, que le eran extraños, como afecto por los árboles. Además sintió como los árboles se comunicaban a través de burbujas de sentimientos. Tache estaba utilizando filamentos diferentes a los usuales. A los dos años, su punto de encaje logró estabilizarse, entonces se le asignó la segunda tarea como acechadora, la de fijar su punto de encaje en una nueva posición, la de una chica ingenua y superfemenina buscando marido. Este fue un cambio dramático, ya que en los árboles, su punto de encaje se había movido hacia una posición atlética, libre y masculina, incluso empezó a encararse hacia afuera como los hombres. El punto de encaje de la mayoría de las mujeres está encarado hacia adentro. Durante más de un año Tache hizo el papel de Madeleine Rigo, perfeccionándolo con clases de francés, de cocina, de etiqueta, etc., para lograr ser una mujer deseada para el matrimonio, recibió diferentes ofertas. Este periodo terminó cuando se enamoró de un hombre, ineligible, un Aptam Huaco, que había sido sacerdote. Era un hombre joven, obsesivo, con sentimientos de culpabilidad y profundamente perturbado, que pasaba sus días montando en bus y paseando alrededor de las iglesias. Tache, como Madeleine, decidió que iba a salvarlo. Los brujos ven la locura como un superénfasis o fijación en mantener las fibras de luminosidad en un punto en particular. Ella decidió colgarlo de los árboles. Una vez que lo subió, el hombre se volvió completamente loco. Después de este escándalo, el tiempo como Madeleine se acabó. La siguiente posición de acecho señalada a Tache fue como la mendiga, Alfonsina, un gran salto, ya que anteriormente había sido una ingenua consentida. Una mendiga que contrató Don Juan para que haga de su madre, enseñó a Tache todo lo que se necesita saber acerca de la mendicidad. Cuando vio la asquerosa chabola en donde vivía la mujer, Tache quiso marcharse inmediatamente. Localizó a Don Juan para implorarle que la dejara volver. Don Juan le dio a elegir entre volver a su mundo, el de Tache, o ser Alfonsina, hasta las profundidades. La conciencia de Tache era ya lo suficientemente alta como par decidir volver con la verdadera Alfonsina. Tache tuvo únicamente su disciplina y su intento inflexible en esta experiencia, y debido a la tensión vivida, llegó a experimentar amor por su madre, así fue la mendiga Alfonsina, sin sentir vergüenza ni lástima. El papel de Alfonsina acabó cuando una mujer que había intentado llevar a Tache a su casa para asearla y vestirla, y a quien Tache había evitado anteriormente, logró su objetivo, bañarla y quitarle la roña de su pelo enredado, mostrando que volvía a ser blanca. Este hecho señaló el fin de Alfonsina. La cuarta y última posición de acecho de Tache fue como hombre, Ricky. Ricky era un joven americano enamorado de la vida y arrobado por todas las pequeñas cosas que normalmente se dan por sentadas. Le llevaba ventaja a las oportunidades, pero la principal presión en él era el conocimiento de que su vida iba a llegar a su fin. Cuando no tenemos ego es fácil entrar en el universo paralelo, además el emisario de ensueño, que es siempre una voz femenina, nos describe cómo es. En ese universo podemos interactuar con los seres inorgánicos, los aliados, para los antiguos videntes. Entramos en su mundo en ensueños, donde nuestra velocidad se ajusta a la de ellos. Los acechadores pueden adaptarse a esa velocidad a través de la vigilia en reposo, con la voz que les dice que deben hacer para lograrlo. Dos de los seres inorgánicos con los que Tache está conectada han entrado en nuestro mundo o percepción. Se han llevado a Tache, durante muchos viajes, a sitios recónditos de su mundo, muchos de los cuales son accesibles para nosotros. Ella también los ha jalado a sitios espantosos de la segunda tensión, razón por la cual se han abstenido de volver a verla durante un año. Ellos también la han guiado a sitios, tremendamente terroríficos, de su universo. En el reino de los seres inorgánicos, tenemos la muy placentera impresión de flotar y movernos gran velocidad. Los seres inorgánicos son entidades, femeninas, buscando energía masculina, que es muy extraña en su universo, un universo que es muy peligroso para ser visitado por hombres muy a menudo. Las mujeres, sin embargo, pueden ir a los túneles de su mundo, simplemente en silencio interior. Los brujos de los tiempos antiguos se decepcionaron con los seres inorgánicos, porque no obtuvieron las recompensas que esperaban y merecían. Creían que los seres inorgánicos los ayudarían, por ejemplo, contra los invasores españoles. El grupo de Carlos Castañeda ha constatado la capacidad de los seres inorgánicos de sentir afecto, un afecto genuino y profundo, relajante como ninguna cosa. Ellos hacen cosas por los brujos debido a su afecto libre y sin expectación. Los seres inorgánicos están motivados en ayudarnos sin tener en cuenta la brevedad de nuestras vidas, en relación a ellos. Cuando nos ponemos en contacto con ellos, a través de un profundo afecto, nos capacitan para prolongar nuestra atención. No suena esto como Fausto. Desde la posición de la razón, los seres inorgánicos pueden parecernos como diablos, ya que están interesados en extender nuestra conciencia hasta un punto que es casi eterno. El viejo Nahual decía que son como nuestros primos, existiendo en una línea paralela a la nuestra. La única forma de expandir nuestra potencialidad es entrando en su mundo. No hacen esto por beneficio. Don Juan decía que el universo está permeabilizado por una ola de profundo afecto, del que los seres inorgánicos están llenos. Esto también incluye el afecto que sentimos por los árboles, por otras personas y por los seres inorgánicos. Cuando esa ola de afecto los golpee, dejen que ella se haga cargo, porque ello capacita al espíritu para marcharnos y volar hacia el infinito. Entonces remontarán el vuelo intrépidamente y con total abandono. Cuando el hablar, diálogo interno, entre, dirán, ¿a quién le importa? Tasche finalizó su charla en este punto más tarde de las 11 de la noche y sin aceptar preguntas. Bastante gente se había marchado de la carpa porque hacía frío y había corriente de aire. Dijo que estaría dispuesta a contestar preguntas al día siguiente. El domingo por la mañana, a eso de las 10.40, durante nuestra instrucción en los pases finales de las nuevas series de movimientos de tensibilidad, Tasche y Florinda pasearon brevemente por un lado de la carpa. Yo fui bastante afortunado por estar en su camino y poder verlas muy de cerca. Finalmente, después de estar totalmente distraído observándolas fuera de la tienda conversando con unas personas, fui para escuchar la conversación. Fue entonces que tuve la oportunidad de hablar un poco con ellas, y de recibir algunos abrazos. La oleada de afecto que sentí que emanaba de ellas esa mañana. Parecía, en una reflexión posterior, ser como la misma que Tasche había descrito al final de su conferencia la noche anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!